Así, toma la casa mami, toma la casa mami Miércoles cintura de semana y comienza tu programa favorito POP12 Gracias a los que desde muy temprano ya estén pendientes de las redes sociales Y a los que ya saben que a las 5.10 siempre tenemos una cita de lunes a viernes ¿Qué tal están pasando? ¿Cómo están disfrutando de sus vacaciones? ¿Ya probaron las famosas torrejas? ¿Ya están gustando de Jocota de Miel? ¡Qué rico yo quiero! Cuéntenme a través de las redes sociales, por eso lo invito a que nos siga ya en Instagram y Twitter como arroba.ctv Pero que también le den like a nuestra fanpage, no se encuentra súper fácil como POP12 Escríbanos, coméntenos qué quiere ver el día de hoy Y fíjense que está viendo que tenemos comentario en Instagram Anti-Miranda nos comentaba que quiere que le complazcamos con History, The One Direction, por favor Es el comentario, el primero que voy recibiendo en Instagram Ustedes síganos y inscríbanos a través también de la red que a usted más le gusta Tenemos todas, tenemos Instagram, Twitter, tenemos Facebook Y también para los que quieren hablar con nosotros tenemos el WhatsApp Usted nos agregó, si me dice que no, se lo voy a dar ahorita 74242040 Y les quiero contar que en Facebook ya somos 83.016 seguidores reales Nosotros sí comprobamos nuestros seguidores y son reales Todos nos escriben, todos nos comentan El veneno no hacía falta, ¿verdad? Bueno, como sea, gracias a todos los que ya nos siguen Y la invitación también para que usted le diga a sus primos, tíos, vecinos Que nos sigan, que le den like a nuestra fanpage POP12 Pero hoy no va a ser la excepción En miércoles también tenemos el melate ¿Y qué nos dice? El mayor error que una persona puede cometer es tener miedo a cometer un error Mira, lo importante cuando nos ha pasado que nos equivocamos Es buscarle el lado positivo, buscarle, ¿cómo se llama? Buscarle la... Ay, ya se me fue la palabra, niña, que es miércoles de vacaciones Y usted está descansando Queda descansar No, mentira Usted tiene que, ¿cómo es que se llama? Hay que levantarse a aprender Eso tiene que hacer aprender del error Vámonos al WhatsApp ¿Qué nos está diciendo el WhatsApp? Agréguenos 74242040 Hola, Pau, ¿cómo estás? Bien, bien, bien ¿Por qué están bravos? Porfa, ¿qué me están diciendo ahí, porfa? Ay, ay, subamos Eh, bueno, y de ayer nos están pidiendo Galaxy The Ladies Call Bienvenidos ¡Pupongan barruqueset de Maluma! Tu parque de diversiones Hola, Pau Quiero un pastel para mi hermana Cumpleaños mañana Por favor, tú eres una buena persona Te queremos Te vemos todos los días Felicidad ¿Qué más nos están escribiendo en el WhatsApp? Es que... Hola, pongan música electrónica, por favor Va, ese mensaje sí lo alcanzo a escuchar yo Y nos estaban pidiendo música electrónica Paola, por favor Mándale un saludo a toda mi familia Hasta Antiguo Cujatlán No seas mala Nunca lees mis mensajes Y nos pone cara de bravas Nooo Nooo Nooo